Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en Psicología, y aquí estamos, a espacio más de entrevistas. Y hoy vamos a charlar con Santiago Álvarez de Montt. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Encantado estar aquí contigo. Para mí es un placer tenerte aquí, además también un autor prolífico con varias obras. Te presento. Tú eres profesor ordinario del Departamento de Dirección de Personas en las Organizaciones del IES, además también licenciado en Derecho, máster en Economía y Dirección de Empresas, doctor en Sociología y Ciencias Políticas, y trabajas como asesor de empresas y profesionales y escritor de, no sé si son más de cuatro o cinco libros. Quince. Quince, perdón, me he quedado corto. Los cuatro o cinco son los que yo he ojeado, con lo cual me quedan aún diez más para poder explorar. Sobre todo en ámbitos de liderazgo, equipos de alto rendimiento y también de coaching o desarrollo. Y hoy justamente me gustaría hablar de una de tus obras, que ahora estamos hablando fuera de cámara, que es la de Adversidad, Liderazgo, Cuestión de Carácter, que es una obra que tiene más de, o tiene veinte años, aproximadamente, pero que sigue siendo de pura actualidad. Entonces me gustaría empezar preguntándote acerca de cuál es ese liderazgo que tú planteabas hace veinte años y que ahora es más que nunca necesario que vuelva otra vez a plantearse o al menos a actualizarse. Bueno, ese libro tuve una intuición en casa, en el colegio de mis hijas, típico colegio en una sociedad de la abundancia. Yo venía de África, iba camino de Sudamérica y reflexioné un poco sobre nuestra sociedad, ¿no?, frente a la adversidad que yo había observado en África, ¿no? Y entonces quise hacer un libro sobre la adversidad desde la abundancia de una sociedad como la madrileña, ¿no? ¿Y qué podemos aprender? La adversidad es una visita que cuando se presenta realmente transforma tu vida y te hunde o puede sacar lo mejor de ti. Y por eso decía el subtítulo Liderazgo, Cuestión de Carácter. Gente normal enfrentada a la adversidad pues alcanza cumbres excepcionales. Totalmente. Ahora nos encontramos en un momento donde hay mucha incertidumbre y no sabemos muy bien cómo será este 2023. Nadie lo sabe, aunque hay algunos expertos o se habla también de una posible recesión. Claro, ahora justamente con esa incertidumbre es más que nunca necesario que la gente que hace el rol de jefe o de líder que tome, ¿no?, también esa característica de cómo gestionar la gente, cómo gestionar esas emociones, cómo gestionar esa incertidumbre. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, cualquier gestor, cualquier hombre que tenga a su cargo o responsabilidad, hombre o mujer a su cargo o responsabilidad de gestión, tiene que partir de la realidad, la que sea. Tú no puedes crecer si no partes de la realidad. Muchas veces esto es fácil de decir, muy difícil de practicar porque nuestra mirada se torna selectiva y vemos lo que queremos ver y acabamos literalmente como en fútbol, fuera al juego. Y si tú realmente estás en contacto con la realidad, te das cuenta que entre otras características estás incierta, ¿no? El cambio forma parte del hábitat natural del ser humano y lo que tienes que aprender, a mí me gusta mucho la poesía de Jorge Manrique, nuestras vidas son como los ríos que van a la mar, que se ven morir, ¿no? La metáfora hermosa, poderosa del río, ¿no? Bueno, lo que tienes que hacer es aprender a navegar por el río, equiparte bien, acompañarte bien, pero no pretendas alterar el movimiento consustancial al río, ¿no? Y eso es la incertumbre. La incertumbre macro y micro. Macro. ¿Qué va a pasar con la inflación? ¿Cuándo acaba la guerra de Ucrania? ¿En qué derivará la competencia creciente entre Estados Unidos y China? ¿Habrá un conflicto contra igual? Una cantidad de preguntas que realmente forman parte del mundo en el que nos ha tocado vivir, ¿no? También micro. ¿Qué será mi carrera? ¿Me subirán el sueldo? ¿Qué haré cuando acabe el máster? ¿Cómo estará el mercado laboral para cuando acabe la carrera? ¿Qué carrera estudiar si tienes 16, 18 años? Es la gestión de preguntas lo que hace que el arte de vivir al final resulte gratificante, ¿no? Claro, que hay un elemento clave, Santiago, que es el hecho de aceptar la realidad. Eso yo creo que ya es un elemento que es muy básico, pero tan básico que lo negamos muchas veces, ¿no? No nos gusta lo que está pasando, con lo cual a veces trato de distraerme, ¿no? Me enfoco más en Netflix o en ver series o estar con los amigos en lugar de empezar a hacerte esas preguntas que son, como tú dices, ¿no? Preguntas para poder fluir, ¿no? Con ese río. Sí, y nada en contra de Netflix ni a ver a los amigos. O sea, somos lo más personal y lo más universal y lo más personal y lo más plural. Somos muchas personas a la vez dentro de la misma, ¿no? Entonces, es tu trabajo, es tu familia, son tus amigos, es tu ocio, es tu negocio. Es un ocio activo leer, escribir, en lugar de engancharse a la televisión durante 15 horas, ¿no? Entonces, bueno, tienes que atender todos los requerimientos de una persona cuajada, completa, pero pegado cosido a la realidad. Es como si juegas una partida de cartas. Bueno, ¿cuáles son las reglas? Y con estas cartas tengo que jugar, no puedo pedir otras, ¿no? Tienes que jugar con estas. Y cuanto mejor juegas, pues más suerte tienes. Aquí teníamos el poder de las preguntas, ¿no? Preguntas poderosas, que no son preguntas ordinarias, son preguntas que nos llevan a cuestionarnos justamente esa realidad. Hacia dónde queremos ir, qué es el futuro que queremos construir, ¿no? Cuando hacemos ese tipo de preguntas, entiendo también que los retos o desafíos que nos puede devolver la respuesta son elementos que debemos afrontar, ¿no? Como líderes debemos no solo preguntarnos, sino también cuando venga la respuesta, hacer frente, ¿no? Esas respuestas. Completamente. La pregunta genera cierto vértigo, a lo mejor. Empiezas con respuestas, algunas ratificantes, otras más dolorosas. Tienes que tener el coraje, la lucidez de aceptar lo que está roja, ¿no? Y a partir de ahí crecer. Tú no vas a crecer sorteándote a ti mismo. Tú no vas a creer engañándote. Somos el único ser humano, el único animal que se hace trampas al solitario, ¿no? Desde primero la observación atenta, incisiva, ingenua, casi como los niños, sincera, noble, de una mirada que se asombra. Y a partir de lo que ves en el espejo, pues aceptar. Desear ser tu mejor amigo en lugar de tu peor enemigo. Y a partir de ahí, sin caer en la autocomplacencia, crecer, pero crecer desde la realidad que observas, anotas hoy. En tu obra también mencionas algunos líderes. Mencionas, por ejemplo, a Nelson Mandela como uno de los referentes o uno de los posibles ejemplos de ese cambio, de esa transformación, de ese liderazgo que se vuelve, ¿no? Una cuestión de carácter. ¿Cómo impactó en ti, por ejemplo, esta figura de Nelson Mandela a la hora de definir ese liderazgo? Bueno, es uno de los 21 personajes que estudié. Algunos tuve la suerte de conocer. Con Mandela intenté colaborar, contactar con su equipo, pero no fue posible. De esa manera, se tiraron 27 años en la cárcel. Correcto. Yo estuve en el frente de Ciudad del Cabo con dos de mis hijos, donde pasó 18 de esos 27 años. Tiene todos los motivos para salir de la cárcel amargado, resentido, odiando al hombre blanco. El trabajo interior hizo para renovarse, para crecer, para atender puentes de colaboración con los blancos. Utilizó el rugby. La película Invictus se inspira en esa historia. Realmente es su libro. Un hombre que creía en la violencia como modo de cambiar la sociedad y que al final resulta un pacifista convencido. Es apasionante observar la conversación interior de Mandela. En un momento en su libro sobre la libertad, dice Nelson, acuérdate, cuando ya era presidente de la República en Sudáfrica, dice Nelson, acuérdate que en la cárcel eras libre. Dice que sopesa, teme ser prisionero en las telarañas del poder y que a mí se sabía libre en la cárcel. Otro hombre importante en mi libro, Víctor Frank, que es el hombre muy que es el sentido. Dice, hay un lugar, dos años en Auschwitz, hay un lugar donde los nazis no pueden llegar, que es donde yo decido mi estado de ánimo. Yo decido qué voy a hacer con mi vida. Algunos abrazaban la muerte, ya desesperados, y otros abrazaban la esperanza de salir de ese campo de concentración. Entonces, todos los personajes del libro, en mayor o menor medida, necesidades físicas, políticas, de todo tipo empresariales, todos son un homenaje a la capacidad del ser humano de generar una actitud esperanzada en situaciones muy íntimas. Son personas que se crecen delante de la adversidad. En lugar de ver la adversidad como un elemento limitante o que te está coartando, si no es al contrario, es un trampolín o es un impulso para crecer. Eso es un cambio mental importante. Claro, yo no puedo cambiar las circunstancias, pero sí mi respuesta. Y en ese hiato, en ese intervalo, ejerzo mi libertad interior. Los Shackleton, ¿no? Esa expedición a la Antártida cambió de una manera copernicana de lo que iban a hacer a la misión cambia. La misión es que todos volvamos a casa sanos y salvos. Y lo consiguió Shackleton, un ejercicio sublime. No sé, a Andrea Bocelli, cuando se queda ciego y sordo y mudo. Bueno, uno de los personajes, si le contras a mi mujer, su personaje preferido es Helen Keller, ¿no? Ciego y sordo y mudo al año y medio, ¿no? Y llega a Harward. Y dices, todos los motivos del mundo para vivir amargada y alcanzar al revés, lo contrario, ¿no? Hace de esa adversidad no querida, porque si no sería masoquismo, una escuela exigente, pero que realmente catapulta a su mejor versión, ¿no? Claro, aquí hay un trabajo interno que es enorme. Tiene que la persona realmente hacer un proceso de transformación, que no es obviamente algo inmediato, sino que son años y años de realmente de ir cambiando ese paradigma o ese conjunto de creencias, ¿no? Completamente. El capítulo 2 está dedicado a la parte de las fases de la adversidad, ¿no? Cuando la vida te golpea muy fuerte y tú no estás en condiciones de responder qué hace el ser humano para protegerse, niega. Esta analítica es del enfermo de al lado, no es mía. Exacto. Y hay un momento en que la realidad es terca y sí, es tu analítica y tienes esta enfermedad. O estás en la cárcel, te gusta o no estás en la cárcel y además aislado. A partir de ahí viene una etapa de enfado, de rebeldía, de amargura. Luego una etapa de negociación hasta que llegas a la cumbre de esas fases que es la aceptación. Cuando ya estás en paz con la situación, cuando no te amarga la situación, pues ya empiezas a despegar, ¿no? Hacia, bueno, hacia un viaje inédito y impensable antes. Por eso es, o sea, generalmente la adversidad es una escuela que nadie la desea. Sí, esto sería masoquismo, pero cuando cursas ese curso, valga la redundancia, pues realmente descubres una persona con un potencial inmenso. Y todo es el músculo de la cabeza, ¿no? ¿Qué te dices a ti mismo? La gestión de emociones, de sentimientos, de frustración, de miedos, de dudas, de angustia. Un arsenal, ¿no? De experiencias que tienen su sede original en ese run run interior que vas alumbrando, bueno, cada día que pasa, ¿no? Es como ese juego interior, ¿no? Hablábamos también, sé que también utilizas mucho las metáforas o el ejemplo de varios atletas españoles, por ejemplo, Rafa Nadal o Pau Gasol, que es como que hay ese juego externo y ese juego interior, ¿no? Y a veces ese juego interior puede llegar a ser igual o más importante a veces que tener una muy buena técnica. Total. Mucha gente le podría preguntar a Rafa cuál es su mejor golpe. Uno diría que el drive, otros dirían que el revés cortado te la mejora muchísimo, otros dirían que la volea. El mejor golpe de Rafa para mí de lejos es su cabeza. Es cómo gestiona la soledad de la cancha, ¿no? Cómo deja los nervios en el vestuario, cómo se concentra y juega punto a punto lo que se dice a sí mismo. Y cuando eso lo ha fallado alguna vez, por ejemplo, voy a hacer doble falta y luego voy a hacer doble falta. Claro, el pensamiento precede al acontecimiento, ¿no? Entonces, eso es esa fortaleza de Rafa que es muy trabajada, muy trabajada y que en lugar de pensar en negativo piensa en yo el partido interior lo voy a jugar conmigo. Si jugando a mi mejor tenis pierdo, pues toca felicitar al contrario, ¿no? Pau también, ¿no? Pau tira un tiro, tira un tiro y gente que tira falla y ya no tira más a esa chica, ¿no? Pau volvía a tirar. ¿Podrá ganar o perder? ¿Podrá jugar más o menos minutos en función de la entrada? Pero el diálogo mental que mantiene consigo mismo también es de esperanza, de optimismo y ambos, como otros grandes competidores, quieren ganar, son campeones, o sea, evidentemente masocas no son, pero están en paz con la posibilidad de perder. Es un concepto importante. Y ganar no se convierte en una obsesión, no es una obsesión que te hace al revés, que te crispa y te tensa, no, no. Ganar es la consecuencia de una relación fácil, fluida, armónica, teta, con la bola, con el equipo, con el contrario. Entonces dices, evidentemente, insisto, uno de los dos va a ganar, de los dos tenistas, uno de los dos sale el perdedor. Pero, y voy a obsesionar y acepto deportivamente esa posibilidad de perder. Y precisamente porque pierden, juegan con esa posibilidad, ganan las más de la vez. Es curioso. En cambio, otras personas, incluso a nivel amateur hemos visto que están peloteando muy bien, empieza el partido y ya no sueltan el brazo, se bloquean. Y cuanto mejor quieren jugar, peor juegan. O cuando vas a una entrevista de trabajo, quieres causar muy buena impresión. Tanto, tanto lo has preparado, que al revés, no luces tu mejor versión. Es como un desapego, desapegarse o separarse del resultado, ¿no? Es decir, yo estoy enfocado en mi rendimiento, lo que estoy haciendo, con lo cual, y el resultado de ganar ya llegará. Es la consecuencia. Muy bien, la expresión que utilizas es muy pertinente. Tú haces tus deberes, preparas entrevistas, entrenas fuerte, para cuanto mejor entrenas, qué casualidad, mejor juegas, y ahora ya fluyo, fluyo, disfruto, estoy atento al proceso. A mí me gusta decir, el camino es la meta. Céntrate en el camino, el camino te mostrará metas incluso inéditas, ¿no? Al cambio, hay gente que está obsesionada con ganar, y cuanto más se obsesiona con ganar, el peor relación mantiene con la bola, el marcador adverso, entonces se mete en un círculo vicioso nada gratificante. Claro, es como enfocarnos en realmente ese proceso, ese camino. Cuando estamos en el enfoque, en este proceso, camino, también debemos entender que hay una temporalidad, que es algo que se tiene que, de alguna manera, desarrollar. No podemos esperar a que mañana mismo o X tiempo ya estemos consiguiendo resultados que no son realistas, ¿no? Hay que también tener en cuenta de que es un proceso, es un desarrollo, son años para llegar a esos resultados. Pues claro, yo tengo varios clientes hace 10, 15, 20 años, ¿no? Pero ahora, muchos de mis clientes, por ejemplo, se preparan para el maratón o para la triatlón. Bueno, entonces, es impresionante ver cómo a de vaya a trabajar y ocuparse de su familia, pues a qué hora entrenan, qué tipo de alimentación, con quién se preparan, y es un proceso, hace poco, un criterio mexicano culminado en una prueba con la que se había preparado, estaba feliz como había conseguido, independiente de los tiempos, era el mero hecho de acabar. Pero claro, no solo ha sido esa prueba, es todo lo que ha apreciado la prueba y cómo ha ido trabajando para cultivar la paciencia, la esperanza, la constancia, la tenacidad, todo un entramado de hábitos sanos que la han llevado a, bueno, que la han llevado a su plenitud, física e incluso mental, ¿no? A nivel amateur, ¿no? Hay otros que se preparan para otras cosas, también hay otros que desvirtúan, lo que empezó siendo como un hobby sano, una práctica deportiva se convirtió en una obsesión, entonces dice, no tiene sentido, he acabado hablando del maratón de Nueva York, que he hecho un minuto más que el último año y vuelvo enfadado, estoy desnaturalizando lo que empezó siendo una práctica sana. Exacto, tendrían que preguntarse realmente cuál era el propósito de esa actividad o de esa maratón, a lo mejor el propósito era simplemente pues superarse a sí mismo o disfrutar de esa experiencia y aquí se están como cambiando un poquito de esas, están como suplantando las propuestas o propósitos, ¿no? A lo mejor han cambiado y el propósito era rendir como si fueran profesionales, bueno, a lo mejor no era esto, la misión original. Sí, yo recuerdo una persona que quería bajar de las tres horas, yo no entiendo nada del maratón, pero tres horas para un ejecutivo está bien, ¿eh? La maratón de Nueva York y volvió en lugar de tres horas hizo 3-0-5, o sea, aquí dos, cinco minutos más y venía con tal enfado que en un ejercicio de humildad que le honra dice ya, voy a dejar de correr porque vuelvo enfadado. Luego ha vuelto a correr cuando ha superado ese bache y ha recuperado la razón de ser que le llevó a correr desde el principio. Entonces, va a tener mucho ver con el fair play, la salud, disfrutar, conocer gente que merece la pena, viajar por el mundo, ¿no? Sí. En la obra también hablas de algunos de los valores o algunos de los elementos que definen a un líder o, podríamos decir, a una figura de liderazgo. ¿Cuáles serían aquellos más importantes para ti? Hablas de varios, ¿no? Hablas también de la idea de la actitud de servicio, también la propuesta de poder, pues, ayudar a los demás, poder también ser una persona que sabe gestionar las emociones, pero de todos ellos, ¿cuáles crees que serían quizá los más relevantes en un líder? Bueno, tú que has trabajado bien el libro, pues, a ese uso hay algunos, ¿no? Yo parto que el liderazgo es un viaje desde adentro hacia afuera. El arte influye en los demás, influye en sus conductas, requiere un trabajo interior, un trabajo artesanal, encontrar tu brujo interior. Eso requiere trabajar tu mente, tu inteligencia, tu espíritu, tus emociones, tus afectos, todo de una manera circular, ¿no? Y a partir de ahí irradias algo, generas confianza, respeto, admiración en el otro. Decía Albert Einstein, si quieres decir, si el liderazgo es el arte de influir en los demás, el ejemplo no es una forma más de influir, es la única forma de influir. Y dice, bien, por eso tenemos una crisis del liderazgo, gente que habla mucho, que predica mucho, pero que luego no practica. No hay discurso más frecuente que lo que hacemos, nuestra acción, ¿no? Entonces, ¿por qué el subtítulo del libro Cuestión de Carácter? Bueno, porque el liderazgo, siendo importante, que descubras tus inteligencias, ¿vale? Es para algunas cosas, para otras no. Aquí me pongo en una posición del liderazgo, aquí de seguimiento, en el pelotón, porque no estoy en mi actividad fundamental. Yo creo que, siendo importante la inteligencia y dirigir el esfuerzo en la decisión correcta, al final es una cuestión de carácter. Es hacer lo que tú tienes que hacer. Si tienes que decirle que no a esa petición de tu hijo adolescente, si tienes que suspender a un alumno aunque te duela, si tienes que tomar una decisión impopular en la gestión de una institución X, ser la capacidad de gestionar soledades, de ir más allá de las encuestas y ser honesto contigo mismo y, por tanto, con los demás, ¿no? Demente un elenco de valores, primero la libertad, ¿no? La libertad, la libertad, la nobleza de la causa que persigues, la legitimidad de los medios que utilizas, la humildad. Hoy sí te diría, yo he escrito mucho sobre la humildad, ¿no? Me parece que si no eres humilde acabas... Humildad sirve para todo, ¿no? Sirve para no engordar de tu ego cuando ganas, para no deprimirte cuando pierdes. La humildad, no sé, la vida nos invita a ser humildes todos los días, ¿no? Hace tres años el planeta estaba un bichito por el planeta para atrás de arriba y te das cuenta de lo vulnerables que somos, ¿no? Ahora parece que salimos y empieza la guerra de Ucrania con todo lo que conlleva más allá de la tragedia del pueblo ucraniano. Yo creo que la humildad junto con el humor son dos haches capitales para caminar por la vida. Qué bueno. No entiendo, la gente soberbia, panidosa, entre otras cosas, es tonta. Realmente, creerse autosuficiente me parece que es un contrasentido. Somos vulnerables y en ese saber no es vulnerables reside gran parte de nuestra grandeza. Es curioso porque la humildad yo creo que también es coincidido que es un elemento básico, pero no lo vemos en los líderes o al menos en los líderes habituales de política o de quizá las empresas más importantes. Es como que hay una especie de figura que es intachable y que cualquier error siempre se acaba tapando. No sé si a lo mejor veremos a algún líder que acabe reconociendo y diga algún día me he equivocado y vamos a aprender de ello. Sí, se habla mucho del error pero luego cuando cometemos un error lo interpretamos como un fracaso lo tapamos lo minimizamos buscamos un chivo expiatorio lo colectivizamos y luego hablamos de innovación y creatividad. Bueno, si no tienes una relación fácil fluida con el error vas a innovar menos etc. Y distingue entre me he equivocado que es una frase inocua a soy un fracasado que es una descalificación. Entonces, si te consideras un fracasado la inseguridad te llevará a no tomar iniciativas si hay errores a taparlo te metes en un círculo muy poco virtuoso. Entonces, pero no sé si porque he tenido la suerte de conocer a gente maravillosa en proceso de coaching todos los grandes que yo he conocido en común es gente sencilla humilde y todos los mediocres son maravillosos que miran a lo breve y se pierden en un ego narcisista que no entiende nada más que su causa personal. Hay un temor quizá a sentirse atacado porque si alguien reconoce públicamente que ha habido un error y que a lo mejor no ha actuado de la mejor manera posible es como que de repente quizás está abriendo a que lo ataquen o lo puedan defenestrar. Pero si alguien diría me he equivocado señores disculpen ha generado una conversación distinta. Si tú le haces una pregunta a alguien y de repente dices no lo sé es una respuesta tan inteligente como cualquier otra y a partir de ahora tendrá más credibilidad si responde a otras preguntas porque tiene una alternativa que es reconocer que no lo sabe. Es el ABC de cualquier conversación sana. Echa un vistazo a las conversaciones con nuestros familiares nuestros amigos con las personas que respetamos y admiramos. La pregunta ocupa un lugar la duda ocupa un lugar no como puerto de ataque pero sí una fuente de aprendizaje al comienzo la empatía escuchar lo que sientes lo que piensas tu mirada un timbre de voz un arsenal de actitudes de hábitos que nos llevan a aprender a rimar todos en la misma dirección en lugar de esta competencia insana darwinista descalificante agresiva que un día sí otro también vemos en el ámbito político y en la empresa y en el mundo de la empresa de la ciencia a suerte de trabajar también de hacer investigaciones con científicos en el mundo de los directores de orquesta algunos tendrán sus cosas pero en común voy a decir nombres porque me dejaría otros que merecen mi gratitud también en común la inteligencia la compañía de la humildad de la sencillez de la naturalidad de lo fácil que es acceder a ciertas personas yo les llamo en cambio los mediocres se guardian se protegen con sus guardias pretorianas y parece que hay que distinguir entre el liderazgo y el poder y el problema es cuando el poder no está arropado o investido en un liderazgo de carácter moral exacto es más el cargo que realmente el hecho de ser un líder a veces se mezcla el cargo con el liderazgo no sé por qué a un presidente de gobierno al primer ministro de un país al cedo de una empresa al gerente de un hospital al decano de una escuela porque no le llamamos por los puestos que ocupan de ahí a que sean líderes el problema es gente con mucho poder que no tiene ningún liderazgo totalmente o un liderazgo que no genera ningún respeto o credibilidad ninguna confianza ninguna admiración ese es el problema por eso hablamos de crisis liderazgo porque realmente hay un gap entre lo que decimos y lo que hacemos ¿y a qué se debe que realmente no hayan más figuras que sean auténticos líderes que asuman estas posiciones quizás de gestión o de toma de decisiones importantes? no sé líderes hay muchos y yo tengo que hacer un acto de fe otra cosa es que no estén obsesionados con salir en los medios pero sí que hemos importante sí que hemos ¿sabes qué pasa? que la política en lugar de convertirse en el servicio que presta a la sociedad a los mejores las cabezas mejor amuebladas y más generoso se ha convertido en una progresión más cuyos criterios de evaluación son dudosos son le nombran nombran a los candidatos las guardias de los partidos de turno exacto entonces por ahí se cuela una brecha entre la realidad endogámica del partido y la la sociedad escéptica cansina tenemos un problema tú viajas por el mundo yo viajo mucho ahora vengo de Colombia hace un mes estuve en México y realmente tenemos un problema en general importante en términos de credibilidad no solo es en España supongo que esto también debe ocurrir en más países sí mal de muchos consumos tontos pero tenemos un problema pero la gracia de Dios todavía vivimos en democracia todavía hay todos los años que seguiremos ahí totalmente y es el el sistema menos malo y desde la propia democracia tenemos que gestionar los cursos y tomar las decisiones que nos permitan bueno nos permitan que realmente los gobernantes estén a la altura del pueblo no sé quién dijo que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen quiero pensar quiero pensar que un pueblo espabilizado consciente de sus derechos será más crítico a la hora de elegir a sus gobernantes sea aquí en América o en Asia pues es importante también que cada vez que aparezca un líder ese también influya en positivo para generar más líderes no sé si había una frase ahora no recuerdo de quién era decía que un líder es aquel que inspira a que haya más líderes a que haya más gente que toma esa figura o ese rol de liderazgo en lugar de cortar en lugar de limitar sino de estimular y promover que haya una continuación a mí me gusta mucho más hablar de liderazgo que de líder líder socio con esa figura carismática que tiende a eternizarse me gusta hablar más de liderazgos que de liderazgo a veces no sé la pandilla del colegio pues alguno a lo mejor toma liderazgo científico en la labor de física otro ligando los fines de semana y otro en la cancha de fútbol de hockey sobre patines el liderazgo va cambiando de manos en esa pandilla de amigos no sé si tú sabes el nombre del primer ministro de Noruega o primera ministra de Nueva Zelanda yo hasta me confundiría de sexo en cambio sabemos sabemos perfectamente quién es el presidente de Rusia entonces me gusta hablar de liderazgos y si me hablas de líder pues la primera tarea que le pido a un buen líder es ser cantera fértil de líderes y que no sea imprescindible y que haya recambio es como los padres ¿a qué aspiramos los padres? que nuestros hijos vuelen solos que se anticipen que viajen hacia la libertad en lugar de que de perpetuar una dependencia nociva impropia de gente adulta al final todo lo que no sea despertar el sentimiento crítico propio ayudar a gente empujar a gente a ser ellos mismos por eso Sócrates era un gran líder ya sabes cómo acabó Sócrates tenía tantas preguntas hacía tanto pensar en Atenas no en Esparta que se tuvo que tomar la cicuta el poder en general no quiere ciudadanos críticos quiere súbditos aburregados bueno por eso también había una propuesta no sé si al final cómo ha quedado la propuesta de ley pero de ir reduciendo también la materia de filosofía en las aulas creo que era en bacherato no sé si al final se ha acabado de implementar o de llevar a término pero es esto es al final la forma de que la gente no piense y estamos en un momento en que lo mejor también Santiago debemos hacer el contrario debemos de ser más críticos en el sentido de buscar hacer preguntas que nos ayuden a encontrar esas respuestas ah total tenemos que ser más críticos y tenemos que hacer acopio de aquello que depende de nosotros dejar de quejarnos de tener una actitud constructiva y como los personajes de mi libro desde la adversidad fabricar una actitud de pelea de lucha de esperanza de optimismo porque también hay que transmitir un mensaje de optimismo en lugar de ser un cenizo contagioso y ahí tienes no te garantizas nada te garantizas bueno mirarte al espejo y aguantar aguantar la mirada ¿no? y derrochar derrochar ganas el optimismo y sí en el fondo la dificultad está en ponerlo en práctica la teoría no es tan no es tan complicada exacto Santiago nos acercamos ya al final de la entrevista la verdad es que es una entrevista que podríamos seguir porque el ámbito de liderazgo da para mucho y más en la época en la que estamos me gustaría dar un último mensaje a la audiencia a la gente que lo está viendo un mensaje positivo quizá para aquellas personas que están preocupadas por el futuro o por lo que vendrá ¿tú qué les dirías a esta gente? bueno yo les invitaría que se centren en lo que dependen de ellos en lugar de valorarse pensando en las circunstancias y darse bruces con la impotencia que abrazen este día de hoy este jueves que sea lo más ancho posible hasta que cerremos el kiosco y que desde un presente bien administrado pues aprendan del pasado que accedan al pasado que no se convierten en una hipoteca moral, intelectual en una fuente de resentimiento o de nostalgia tiene sentido mira tu pasado abrázalo no lo juzgues con la información de hoy eso les podrá sonar en tu disgusto y luego desde ese presente visualiza, intuye sueña un futuro mejor pero no le hagas preguntas al futuro más allá no quieras garantías no quieras saber qué va a pasar dentro de cinco años dentro de diez prepárate para ese tiempo y lo mejor es este presente desde aquí desde aquí entiendes aprendes del pasado incluso puedes baruntar intuir fluir hacia el futuro y encuentras una serenidad una energía una concentración y centrarse ahí en lugar de que cambien los demás empieza contigo mismo quieres cambiar el mundo decía Gandhi empieza contigo si empiezo conmigo a lo mejor llego lejos pero generalmente queremos que cambie el vecino la pareja el jefe la secretaria ¿por qué no te cientes en ti? con él evidentemente con paciencia humildad y mucho mucho sentido y desde ahí ya el mensaje la energía que genera a tus alrededor es distinto algo ha cambiado el mundo es igual pero tu universo interior ha cambiado totalmente está fantástico Santiago muchísimas gracias un placer por haber aportado tanto valor y para la gente que no nos ha visto espero y deseo que se puedan centrar en este presente como bien decía también Santiago y para los que tengáis también curiosidad podéis también adquirir su obra su libro dentro de los que tiene porque son más de 14 o 15 obras que hoy hemos hablado justamente desde la adversidad liderazgo cuestión de carácter una obra que puedes encontrar también para editorial Person y que está en muchas librerías yo justamente lo encontré en el FNAC pero está en muchos lugares está en Amazon está también creo en el corte inglés casa del libro o sea que pueden adquirirlo con mucha facilidad muchísimas gracias Santiago un abrazo que vaya muy bien chao gracias gracias